La intervención tendrá un monto total de 17 millones de pesos y vamos a lograr que esta avenida quede de 10. ¿Qué vamos a realizar en toda esta avenida? La restauración de los volardos, nuevamente perfeccionar la iluminación de las palmeras, los trabajos de jardinería faltantes, la rehabilitación de banquetas y guarniciones, colocaciones de instalaciones eléctricas, señalética y piso Santo Tomás y muchas otras acciones.